Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el fin del día de hoy vamos a abrir cápsulas de Pins de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a empezar a abrir esas cápsulas. Pero antes quiero enseñaros la colección de Pins que existe en la vida real. Porque para conseguir los Pins tenéis dos opciones. Primero, comprarlas en Steam. Cuesta 10€ cada cápsula. Y simplemente tener el PIN dentro del juego. Y segundo, chicos y chicas, ir a un Major y comprar, como veis, una cápsula de la vida real, ¿vale? Como veis, aquí te vendría el PIN físico y luego, si lo veis aquí, este código está usado evidentemente, podéis canjear el código para tenerlo en el juego. Y chicos y chicas, creedme que tener una colección así es una absoluta barbaridad. Como sabéis, hay tres colecciones de Pins. Esta es la primera, es la serie 3. Esta es la serie 2. Y aquí, la joya de la corona, que es muy, muy, muy difícil de conseguir. La serie 1. ¿Por qué motivo esa colección es prácticamente imposible de conseguir a día de hoy? Porque no la venden en los Majors. En los Majors solo venden la colección 2 y la colección 3. La colección 1 desde hace muchísimos años que no se vende. Por lo tanto, solo puedes conseguirla a través de páginas de compra-venta. Y hay una colección que nunca os he enseñado y que me gustaría compartir con vosotros. Y es esta de NIP. No sé si la habíais visto alguna vez, pero básicamente son los jugadores de NIP, Fores, GetRide, etc. Y como veis, hay dos dorados que no se ven muy bien, creo. Que son como los más complicados de conseguir. También los de NIP fueron listos y hicieron cápsulas de jugadores. Molaría que más equipos hiciera lo mismo, ¿no? Pero, chicos, basta ya de hablar. Vamos a abrir la colección de pins. Vamos a empezar, de hecho, de la más antigua a la más nueva. Aquí tenemos una colección que, como sabéis, ¿para qué valen estos pins, chicos y chicas? Básicamente, porque tú, cuando estás dentro del juego, lo puedes poner para que aparezca como si fuera también una medalla de operación. Por ejemplo, ¿cuál es el pin que buscamos? Evidentemente, el pin rojo, chicos y chicas, que son, atención, más de 50 euros en todas y cada una de las colecciones. ¡Veis! ¡Conseguimos el pin de Dastos! De hecho, lo voy a comprobar ahora mismo para que lo veáis. Son, chicos, bueno, ¿son 34 euros? ¡Ah! Entonces, el caro es este. Bueno, a ver, hemos ganado el triple. Tampoco está mal. 34 euros, última venta. Ok, chicos, bueno, conseguimos un pin de categoría roja. No está nada, nada mal. Yo aquí no sé con qué expectativas iba a venir porque, como sabéis, chicos y chicas, últimamente no estoy teniendo la mejor de las suertes. Pero estoy muy contento ya con mi pin de Dastos. Creo, de hecho, que es la primera vez que me toca. De hecho, no me está tocando ninguno repetido. Por lo tanto, muchísimo mejor, ¿no? Para que podamos desplegar el que nos dé la gana. El de 30 tampoco me había tocado. ¿Te imaginas que de 10 cápsulas? No repito ninguno. Yo creo que eso nunca... ¡Uh! Este me ha tocado, tío. ¡Qué lástima que el único morado que me haya tocado haya sido repetido! En fin, por cierto, ¿cuál es vuestro pin favorito? Para mí, sin lugar a dudas, el de CT. Me encanta. El de CT negro es una absoluta maravilla. Y a partir de ahí, supongo que el de Dastos... Poco más, ¿no? Poco más de esos pins. Que, como digo, no quiere decir que los más antiguos sean los mejores. ¿Ha habido como un lagueo ahí? ¿O qué ha pasado? Bueno, pin de Inferno. Esta cápsula nos ha ido muy bien porque hemos conseguido una de categoría roja, una rosa, tres moradas y luego las azules, que si no me equivoco se lo hemos repetido una. Vamos ahora con la segunda, chicos y chicas. Pin de Valeria es el más caro, sin lugar a dudas. El de KH yo creo que es también súper, súper bonito. Fenix, Pink Guardian 2 serían el objetivo de esta apertura. Así que vamos al lío. Vamos a ver qué nos toca, chicos y chicas. Y como digo, estas cápsulas solo se pueden conseguir en eventos físicos de Counter-Strike. He dicho Majors, pero es que creo que también si vas a una Inter-Stream Master, por ejemplo, una Katowise que no sea Major, o si vas... Bueno... ¡Uh! ¿Qué está pasando? Pin de Chroma Pin de Categoría Roja. Hostia, ¿se aquí más posibilidades o qué me estoy perdiendo? Trece euros. ¿Por qué vale tan poco ese? Me están tocando los rojos que no valen nada. ¿Y el otro dónde está? Por favor. Por favor, bueno. Vamos al lío. Tenemos Pin de Overpass. Al menos, chicos y chicas, yo que sé, no estamos perdiendo tanto dinero. ¡Vale! ¡Aquí está! Este sí que vale cincuenta euros. Lo he visto antes, no me jodas, no me mientas. Ahora, cincuenta y cuatro euros, chicos y chicas. Pin de Valeria. Esto es... O sea... Valve. Como me estés gastando toda la suerte que... Valve. Como ahora me toquen veinte pines de cincuenta euros y luego no me toquen cuchillos. Mira, me voy a cagar. O sea, estoy feliz. O sea, estoy feliz. En verdad estoy feliz. Pero... Por favor, ¿eh? ¿Cómo me pueden tocar dos Valerias juntos? Esto es... La primera vez en la historia que lo he visto, ¿eh? ¿Qué está pasando? Bueno, ya está, ya está. Ya se tenía que acabar alguna vez. Yo, chicos, estoy... Estoy flipando. Estoy alucinando. Os juro por Dios que no me puedo creer lo que está pasando. Y me toca toros rosas yo. El Bluehack, ¿cuánto cuesta? Ya por simplemente echarle un vistazo. Cuesta 8 euros, 7 euros. Madre del amor. Yo, os juro por Dios que es el vídeo... No me esperaba que en un vídeo de pines fuera a pasar esto. En fin. Vamos con el tercero. La tercera cápsula. Evidentemente, la haul es la... El pin que buscamos son 60 euros. El de brigada, si no me equivoco, son 14. Siempre hay un pin bueno y otro que no es tan bueno. Aquí, por cierto, por si no lo sabíais, no se pueden hacer contratos, ¿vale? Así que nada, chicos. Vamos al lío. Empezamos con Infernito. Por cierto, ¿cuáles nos gustan más? La de Welcome to the Clash. Yo creo que es maravillosa. Pin the Guardian 3. La de Hydra. A mí personalmente también me gusta. Y Aullido. Sería una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Así que, yo qué sé. Ya que estamos hoy, hecho. Bueno, claro. Los habréis visto ya. Este también es una barbaridad. He hecho dos vídeos de cajas que me han salido espectaculares, pero de páginas externas. ¿Qué está pasando, tío? Estoy flipando, ¿eh? Y me han salido... Hoy no sé qué pasa. Hoy me ha tocado la varita, tío. Hoy me ha tocado la puta varita. ¿Qué es esto? Es que no me cre... No sé. Yo he abierto pines y no he tenido tanta suerte, ¿eh? ¿Otra vez? Solo puede... Solo puede... Si toca a Aull, me voy. Me voy. Demon, si toca la de Aull, me voy, tío. Ya estoy abriéndolas por impaciencia de que me toque la Aull y ya decirle... Vale, esto es una broma. Me despido. Inferno. Ah, era imposible. Era imposible, chaval. Creo que es la mejor apertura del año. By far. Chicos, hemos conseguido cinco de categoría roja. Dos valerias, un pin croma, un pin virgada y un das dos. Hemos conseguido también rosas por un tubo. Tres ahí. O sea, me han tocado tres rosas y una... Yo, yo, o sea, creo que es lo más surrealista que he visto en mi vida. Pero, oye, nos vamos a despedir con esto. Y como digo, simplemente le das a exhibir este objeto, ¿vale? Y se ha equipado y ya lo tendríamos, ¿vale? Para exhibición. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Y espero que os reventéis a like porque ha sido una auténtica barbaridad. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.